La mejor manera La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo, decirte mis cosas Llevarte de besos La mejor manera de decirte todo de manera hermosa Lo que por ti siento es poder cantarte música romántica Y no más con música llenarte de besos Lo que por ti siento es poder cantarte música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Corazón para dos Que de verdad se ama Porque con música romántica Te pudo acariciar Aunque me hagas maldad Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Música Porque con música romántica Que engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Corazón para dos Que de verdad se ama Aunque con música romántica Aunque con música romántica Aunque con música romántica Te pudo acariciar Aunque me hagas maldad Aunque me hagas maldad Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Música Música